Hola a todos Bien, le voy a poner la maniobra al motor de la lavadora Voy a ponerle una velocidad lenta y otra rápida Y solamente en un sentido Entonces necesito una caja de empalmes Esta que es estanca Y lo que tengo que hacerle es unos agujeros rectangulares Para poder meter lo que son unos interruptores Y conmutadores Porque este es un interruptor doble Y este es un conmutador también doble Este es el material que voy a necesitar Además de cables, puentes, terminales El condensador, unas bornas Y las herramientas clásicas Destornilladores, alicates Pelahilos y un cúter para cortar Pues con esto ya he empezado Me pongo en marcha Además de eso Tenemos que tener Una protección de la línea En este caso yo tengo el Cuadro auxiliar de marcha paro Además de la línea que tengo Protegida con un térmico y un diferencial Muy importante trabajar Siempre sin corriente Hasta que no esté todo conectado Y todo bien seguro Lo siguiente es hacer unos taladros laterales Y meterle unos prensas Para lo que es la manguera Que alimenta el motor Y también la manguera de alimentación A la que le pondremos una clavija Bien, los cables En lo que es la caja de bornas Del motor Los he numerado Con el 1, el 2, el 3 que corresponde al neutro El 4 y el 5 Tal cual están situados Y en forma de escritura Con esto Quiero llevarlos a lo que es la caja También los amarro aquí con unas bridas Lo que es la manguera Y al tenerlos en la caja Tengo las posibilidades de maniobrar aquí Con unas bornas Y también hago lo mismo Los marco con el 1, el 2 El 3 es el neutro El 4, el 5 Y muy importante siempre El cable verde-amarillo Que es el de protección Le pongo también Unos Terminales Para poder Ir conectando A lo que es La borna Y poder hacer los trabajos En esta regleta O borna de conexión Lo que hago es Ir poniendo Todos los cables Del motor El 1, el 2 El 3 Que es el neutro El 4 Y por último Luego El 5 El 5 El cable que más cuidado tenemos que tener Para hacer las conexiones Es el neutro Porque ese es el que nos va A fijar Lo que es el común de todas las bobinas Bien En otra regleta Vamos a meter Fase En este caso es de color marrón Esta es la alimentación El neutro Y el tierra Tierra Vamos a aprovechar ya Y lo vamos a conectar Directamente Porque no va a ir A ningún otro sitio Cortado Este va Directo Bueno Pues vamos a conectar Lo que son los cables Tenemos De antes ya El cable de protección De tierra conectado Vamos a conectar ahora Lo que es el neutro También conectamos la fase En este caso Es de color Marrón Todos los terminales Que les he colocado Los he encintado Los terminales Faston Para no tener problemas Y que pueda haber un cortocircuito Pero cuando se trata de Hacer los cuadros Estos es mucho mejor Con los terminales Las punteras Y todo esto Bien Este interruptor Lleva luz Por lo que Vamos a conectarle La fase Y el neutro En la parte de arriba Porque si lo conectamos La entrada En el centro La luz se quedaría Encendida Continuamente Una vez que tenemos Fase y neutro Conectado Ya Tenemos en sí Cortados Los dos polos A continuación Le metemos La salida De la fase Y va desde El interruptor A esta borna Que hemos colocado Aquí En esta borna También vamos a ponerle Un puente Unido A lo que es el cable De forma que tengamos La fase Que va directa A una de las bobinas Bien Y a esta fase O a esta vuelta Le vamos a conectar También La entrada Al condensador En este caso La hemos marcado Con el cable ruiz Gris Y con el cable Marrón El cable marrón Será La entrada De alimentación Al condensador Y lo aseguramos Bien Bien Esta Esta fase La vamos a meter En El conmutador Y en la parte central El conmutador Es el que va A seleccionar La velocidad Rápida O lenta Y el gris Del condensador Lo vamos a meter En la otra parte Bien Lo que es Las bornas del motor Tenemos los cinco cables Conectados Y diferenciados también Por colores El marrón El marrón Que es el uno Y el cuatro Es la velocidad Lenta Y el dos Y el cinco La velocidad rápida Y el común Para todos ellos Es el azul El azul Como va directamente Al interruptor Que no va A ningún otro A ninguna otra parte De la instalación Lo conectamos directamente Con lo que ya Hasta ahora mismo Tenemos lo que es La maniobra Tenemos la alimentación Fase y neutro Cortamos La fase Va a esta borna Esta borna Alimenta al conmutador Y además La fase Alimenta Un lateral Del condensador Y la salida Alimenta Al conmutador Que ahora Vamos a conectar Las cuatro bobinas Del motor Se conectan De la siguiente forma Las vamos a enumerar También De esta forma El uno Y el cuatro Van a ir abajo Por lo que Son los colores marrones Metemos el uno Metemos el uno aquí Y el cuatro En la otra parte Y el dos Y el cinco Este es el dos Y este es el cinco Hacemos exactamente Lo mismo El dos aquí Y el cinco aquí La combinación Del conmutador Yo he hecho Las comprobaciones Al principio Para Que quede también En la posición así La lenta Y cuando yo le de hacia abajo Sea la rápida Bien Vamos a hacer una prueba Metemos el condensador Un poquito dentro Conectamos Aguantamos Lo que es la caja Y ahora ya le metemos corriente Probamos Y va en un sentido El motor Paramos Y ahora le vamos a dar La velocidad rápida Paramos Y ya tenemos Lo que es la maniobra Del motor De la lavadora O incluso cualquier otro motor Simplemente Con un interruptor Y un conmutador Doble Bien Haciendo pruebas Si nos damos cuenta Al darle marcha Al motor Y estar en este En esta posición El conmutador Tenemos La posibilidad De hacer el cambio Ahora mismo Está girando En sentido Contrario A las agujas del reloj Tenemos El gris Y el negro Aquí que son los centrales Bien Vamos a cambiarlos Desconectamos corriente Como siempre Y lo único que hacemos Es estos dos cables Que diríamos que son los comunes Del conmutador Pues conectarlos De distinta forma El gris Ahora lo ponemos En aquella parte Y el negro En esta Bien Conectamos otra vez Corriente Y ahí tenemos La marcha Hacia la derecha La lenta O la rápida Recordar también Que cuando el motor Está funcionando No se le debe poner La marcha lenta A mi me interesa Por ejemplo Que gire Solo a la derecha Pues Simplemente Con tenerlo En esta posición Ya funcionaría En ese sentido Y para Lento Iría así Y rápido De esta otra forma Y esto Para apagarlo Muy bien Desconecto Voy a montarlo Y hacemos ya Las últimas pruebas Bueno pues ya Una vez Colocado los cables El condensador Y todo ya dentro De la caja Pues simplemente Cerrarla Y hacer ya La última prueba Lo ponemos En marcha lenta Le damos Al Marcha paro Echa a andar El motor En la velocidad lenta Y con esta La rápida Paramos Y listo Muy bien Pues Muchas gracias Espero Les sirva De ayuda O de referencia Y hasta la próxima Y listo